Sí, muchos saludos amigos de YouTube. Aquí le habla Fausto Peralta, el músico. Estamos de gira por Santo Domingo, varios países, Europa. Estamos haciendo música de bachata, reggaetón y todo. Así que venimos en el barco desde Santo Domingo hacia Puerto Rico. Enfócame, Hugo, todo esto ahí. Estoy llegando hacia Puerto Rico con un nuevo video que tenemos. Planet Music, marcando la zona.